La única estación que toca solo música romántica todo el día. La nueva amor noventa y tres punto uno. Solo música romántica. Más de treinta y cinco mil jóvenes participan en la educación primaria de niñas y niños de la zona rurales. Si terminaste la secundaria o el bachillerato, súmate al CONAFE para seguir sumando. Informes al cero uno ochocientos seis veinticuatro ochenta y siete treinta y tres. Consejo Nacional de Fomento Educativo. Secretaría de Educación Pública. Construyendo un México fuerte con oportunidades para todos. Semarnat. Con oportunidades para que vivas mejor, el gobierno del cambio cumple. Discutido suficientemente el asunto, se procede a la votación. Su voto a favor del proyecto. Su voto a favor del proyecto. Yo también estoy a favor del proyecto y en consecuencia la justicia de la Unión ampara y protege al quejoso. De los más de setecientos mil asuntos atendidos este año, magistrados y jueces federales han resuelto ochenta por ciento y se han emitido más de cuatro millones de acuerdos. Consejo de la Judicatura Federal, institución fundamental del Estado mexicano. Para perdurar en la vida podemos hacer cuatro cosas, plantar un árbol, escribir un libro, tener un hijo o donar un órgano. Porque cuando donas un órgano, además de salvar la vida a otra persona, realizas un acto de generosidad que te convierte en un mejor padre, hermano, hijo, amigo, ser humano. Dona tus órganos. Es un proceso legal, transparente y altruista que otorga respeto, da esperanza y salva vidas. Infórmate cero uno ochocientos doscientos uno siete ocho seis dos. Construyendo un México fuerte con oportunidades para todos. Secretaría de Salud. Ya pueden hablar. Hola primo. Susana. Oye, dime, ¿te llevaste tu credencial para votar? Sí, ¿por? Porque entonces sí podrás votar para elegir presidente. Pero, aunque viva fuera de México. Claro, mira, lo que tienes que avísale a tus seres queridos que podrán votar allá, que se informen desde Estados Unidos y Canadá, llamando gratis al uno ocho siete siete tres cuatro tres treinta y seis treinta y nueve. Que pasen la voz. Con tu voto vive la democracia. IFE. También desde el extranjero. Quince de cada cien mexicanos no gasta en la educación de sus hijas porque terminarán casándose. Cuatro de cada diez cree que es justo que las mujeres ganen menos. Uno de cada cuatro dice que las mujeres son violadas porque provocan a los hombres. Porque lo que hacemos tiene que ver con tu vida. Hemos aprobado leyes que garantizan la igualdad entre hombres y mujeres. Y tú, ¿qué estás haciendo? En el Senado de la República damos resultados. El alcoholismo es uno de los mayores problemas de salud en nuestro país. Por eso te invitamos el doce y trece de noviembre al vigésimo quinto congreso nacional e internacional de grupos veinticuatro horas de alcohólicos anónimos y terapia intensiva. Universidad Pedagógica Nacional de las nueve treinta a dieciocho horas. Carretera La Jusco, número veinticuatro, Colonia, Héroes de Padierna, Delegación Tlalpan. Cincuenta y siete sesenta y uno cincuenta y seis veintiocho y cincuenta y siete sesenta y uno cincuenta y nueve veintiséis. Entrada libre. Alcohólicos anónimos, hombres y mujeres de verdad. Miles de propietarios de terrenos forestales han encontrado nuevas formas de aprovechar sus tierras, cuidan el medio ambiente, combaten la deforestación, generan bosques, y hacen negocio. ¿Quieres saber cómo? Llama al treinta y tres treinta y siete setenta y siete setenta cero cero o visítanos en internet. Comisión Nacional Forestal, bosques y selvas para siempre. Contigo es posible. Amor, fuerza mágica. Amor, noventa y tres punto uno, FM. Solo música romántica. Quince minutos exactamente para las cuatro y bueno, créanmelo, que salimos de verdad muy contentos, bastante satisfechos, fueron unos cuantos instantes y es que la agenda de Chayanne, hubiéramos querido más tiempo, claro, pero la agenda de Chayanne es una persona que anda, bueno, del tingo al tango, está con la gira de su más reciente producción, que finalmente, bueno, lo que escuchamos en este instante aquí, en la nueva Amor noventa y tres punto uno, solo música romántica, fue la de No te preocupes por mí, que es parte de su nuevo material, es el sencillo de lanzamiento de promoción de esta producción discográfica. ¿Qué te pareció el haber conocido a Chayanne tan cerca? A lo mejor hubieras querido algo más, claro, pero bueno, finalmente, ¿cuáles son tus impresiones acerca de este encuentro cercano? A mí me encantó, es una persona súper sencilla, es este, está guapísimo, está genial, no, no sé, sin palabras. Bueno, aprovechando que estamos a punto de despedir este enlace, ¿a quién le saludas, digo, ya que estamos en este asunto, ¿no? A mi hermana, a mi tía y a mi abuelita, que le encanta también. Excelente, pues, muchísimas gracias, impresiones de haber conocido a Chayanne en este encuentro cercano. Muy emocionada, está muy alto, muy guapo, y ay, no. Ay, no, ¿qué? No, está genial, es genial, es muy sencillo en su trato. Perfecto, pues, muchísimas gracias por acompañarnos, impresiones de haber conocido en este encuentro cercano a Chayanne. No, pues, está increíble el haberlo visto tan de cerca, ver que no ha cambiado a pasar de tantos y tantos años. No, pues, ¿qué, será unos treinta y siete, treinta y ocho? Treinta y siete años, entonces, está increíble haberlo visto y ver que sigue igual de sencillo, guapísimo, y un saludo a mis amigas que me ayudaron a estar aquí, en almidones mexicanos. En almidones mexicanos, perfecto, bueno, si nos están escuchando, muchísimas gracias, impresiones de haber conocido a Chayanne. Fue muy agradable el momento, y estoy muy contenta. Perfecto, pues, muchísimas gracias, se queda sin palabras, impresiones. Ay, fue muy emocionante, estaba mejor de lo que pensé, muy guapo. Excelente, pues, muchísimas gracias, de esta manera, queremos agradecer a todos ustedes, a todas las chavas, a todos los chavos, este entusiasmo que nos ha manifestado a lo largo de la promoción del encuentro cercano con Chayanne, vaya que sí, ha resultado muy, muy interesante el haber estado con con Chayanne, en este hotel muy conocido en nuestra ciudad de Guadalajara, hacia el sur de la misma, y nosotros con esto vamos a invitarte a que te quedes con nosotros, y a y a continuar con el desarrollo de nuestra programación. La Nueva Amor noventa y tres punto uno, solo música romántica. Más música sin interrupciones. La Nueva Amor noventa y tres punto uno, solo música romántica. Más música sin interrupciones. Solo en la Nueva Amor noventa y tres punto uno, solo música romántica. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ahora damos inicio con el reporte ya al presentado por Lifan, la marca de motocicletas que sí responde. En este momento la carga vehicular se concentra en la calzada independencia cruce con circunvalación. Si vas en dirección a esta zona, lo más recomendable es utilizar vías alternas porque el tráfico está bastante lento. Utilizando Fidel Velázquez avanzas mucho más rápido. Te informo además que la temperatura en este momento es de veinticinco grados centígrados, se pronostica una máxima de veintisiete grados. Lifan, la marca internacional de motocicletas que sí responde, con calidad certificada y crédito de vento en FAMSA. Yo soy Claudia Derellano, reportando para La Nueva Amor, noventa y tres punto uno, solo música romántica. Calzado Baldo, el mejor catálogo de calzado en México, te invita a escuchar La Hora de Luis Miguel. La Nueva Amor, noventa y tres punto uno, solo música romántica, presenta La Hora de Luis Miguel. Escúchala de lunes a domingo. De siete a ocho de la noche, solo en La Nueva Amor, noventa y tres punto uno, solo música romántica. Luis Miguel y sus grandes éxitos, en La Hora de Luis Miguel. ¿Es culpable o no? ¿Es culpable o no? ¿Es culpable o no? Radio Nostalgia, by Oliver Guerrero.